No se espera de que como te doy no eres el viste bien ridícula Con un millón de joyas y efectivo depositado en un banco en la vega para ginger Ella podría estar asegurada y feliz Pero un hombre del oficio debe tener mucho dinero en efectivo Para repartirlo de recursos, corruptos y funcionarios Porque no aceptan cheques ¿Me ayuda con eso señor Collins? Así que deposite más de 2 millones de dólares en un banco de Los Ángeles En nombre del señor y la señora Tom Collins eran estrictamente para pagar sobornos y salir de todo el mundo. En caso de caer en prisión o ser encerrado en un armario, cuando en verdad necesite ese dinero, Giger tiene la única llave de acceso al efectivo que me sacará vivo.